En este vídeo te voy a enseñar un nuevo truco o un nuevo bug de experiencia infinita con el cual podrás conseguir llegar al nivel 100 del nuevo pase de batalla de la temporada 4 del capítulo 4 de Fortnite y llegar rápidamente al nivel 100 sin comprar niveles y como digo muy rápidamente así que aprovecharlo y chicos antes de nada os quiero decir también que si conseguís poca experiencia con este bug o directamente no conseguís experiencia seguramente sea porque habréis alcanzado el límite diario de experiencia y tendréis que esperar unas cuantas horas para seguir consiguiendo y lo segundo es que este bug no es baneable también os recuerdo que estoy haciendo un sorteo de varios pases de batalla o de varias skins de la tienda para todos vosotros y para participar solo tenéis que suscribiros a mi canal con la campanita activada y darle like al vídeo si veo que mucha gente nueva se suscribe al canal estaré añadiendo más pases o más skins al sorteo así que está en vuestras manos y ahora si chicos vamos con este nuevo truco este nuevo bug para subir a nivel 100 rápidamente para poder hacer el bug vamos a ir al apartado de código de la isla justamente aquí y vais a poner este código que estáis viendo por pantalla vale copiáis este código justo este de aquí lo ponéis y os debería salir este mapa esta isla de aquí verificamos que tenga el logo de experiencia a la izquierda para ver que sigue funcionando le damos a jugar y muy importante ponemos la partida en privada y ahí si que si empezamos la partida una vez nos cargue chicos apareceremos en esta zona de aquí y lo que tendremos que hacer es muy simple tendremos que ir a por las granadas de choque eso es lo primero que tenemos que hacer así que agarramos unas granadas de choque después de esto tendremos que salir por aquí por este agujero y tendremos que ir justamente a la zona del centro del mapa donde está ese dispositivo de color rosa tendremos que acercarnos bastante aunque mucho cuidado porque si nos pegamos mucho nos pegará un tirón y apareceremos en otra punta del mapa así que nos pegamos a él hacemos un gesto y al hacerlo aparecerá un botón secreto junto a él así que le damos a este botón y apareceremos en la siguiente zona donde habrá una cuenta regresiva de unos 600 segundos aquí tendremos que esperar esta cuenta regresiva y una vez termine ya podremos colocar el código secreto justamente debajo del contador este código secreto requiere que lo pongamos para poder conseguir experiencia infinita en el mapa así que ponéis el código lentamente para no equivocarnos y como veis el código completo lo tenéis aquí delante vale justamente es este de aquí 4374 ponéis este código y le damos al botón de confirmar que está justo a la derecha le damos al botón y como veis apareceremos en esta zona de aquí ahora sí vamos a por los botones el primer botón chicos se encuentra justamente a la izquierda vale vamos a venir justamente a ese edificio de ahí a esa tienda y si hacemos un doble salto en el cartel de los tacos vamos a encontrar un botón de experiencia así que le daremos a este botón y la experiencia va a comenzar a aumentar un montón por segundo fijaros en esto como sube ahora vamos a por el siguiente botón el cual se encuentra dentro del restaurante de los tacos vamos a ir por la puerta principal obviamente y tendremos que subir al primer piso es decir tendremos que ir por la parte de detrás entrar por el mostrador y subir las escaleras así que venimos por aquí hacemos este recorrido entramos por aquí subimos las escaleras y tendremos que ir al primer piso aquí giraremos a la izquierda y donde veamos dos puertas tendremos que entrar por la puerta de la izquierda una vez entremos en esa habitación encontraremos en la impresora un botón de experiencia como veis justo arriba de la impresora le damos y la experiencia va a seguir aumentando más aún por segundo como estáis viendo ahora vamos a por el siguiente botón el cual se encuentra justo arriba del cartel de la gasolinera así que tendremos que hacer un doble salto por aquí con mucho cuidado y aquí arriba en el tejado lo que haremos será subirnos a la zona roja al bidón rojo del cartel una vez estemos en el bidón rojo del cartel ya podremos hacer un nuevo salto para llegar arriba del todo del cartel y ahí encontraremos un botón de experiencia le daremos y la experiencia va a seguir aumentando más todavía por segundo como estáis viendo ahora vamos a por el siguiente botón el cual como veis se encuentra justamente ahí vale tendremos que venir por la puerta principal de la taquería básicamente del restaurante de tacos entraremos por aquí y tendremos que ir de nuevo a la parte de detrás es decir tendremos que ir por el mostrador y subiremos de nuevo las escaleras pero esta vez vamos a entrar por la puerta que está justo a la derecha entramos por aquí y tendremos que ir hasta el final de esa sala hasta la esquina justamente la esquina de el color naranja y ahí habrá un botón de experiencia así que le damos a este botón y la experiencia seguirá aumentando más aún por segundo ahora chicos para el siguiente botón vamos a ir al aparcamiento del restaurante de los tacos así que iremos por aquí por la derecha y como veis al final del todo hay un cartel en ese cartel encontraremos un botón de experiencia así que nos acercamos a él y le daremos a ese botón y como vais a ver la experiencia aumentará un montón más por segundo fijaros aquí está la experiencia le damos al botón y como veis va a seguir aumentando más aún por segundo ahora podemos ir a la granja de experiencia y conseguir experiencia infinita el tiempo que vosotros queráis y subir a nivel 100 lo más rápido posible del pase de batalla así que venimos por aquí y como veis aquí en el cartel encontraremos el botón de la granja de experiencia como veis a mí no me funciona y esto es un bug así que si no funciona lo que podéis hacer es quedaros AFK justamente aquí al lado del cartel consiguiendo experiencia infinita y en el caso de que si aparezcáis en la granja pues solamente os quedará conseguir y farmear experiencia el tiempo que queráis así que chicos espero que os haya gustado reventar el botón de like y muy importante no olvidéis suscribiros con la campanita activada para no perderos ningún vídeo me despido un saludo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!